Si tienes hambre y te quieres preparar unos deliciosos huevos, pues aquí te va el dato. Abres el refrigerador vas a la cocina y te das cuenta que te encontraste con un huevo gigante. Pero al estrellarlo un huevo más pequeño sale de él. Si quieres saber cómo pasa, esto pues te lo diré. Pasa cuando la gallina expulsa un huevo luego lo mete y sale uno gigante.